Si es electo presidente, ¿le pediría consejos a su padre que ya gobernó? Que sí, no, pasó. Sí. No. Durante la campaña se lo ve poco a su padre, ¿está escondido a pedido suyo? ¿Escondido? ¿Escondido no es la palabra? ¿Que no participas? Sí. Sí, no pasó. Ya está. Sí. ¿En caso de ser electo presidente, ¿va a ir a vivir a la residencia de Suárez? Sí. ¿Mucha gente sostiene que en el gobierno de su padre hubo corrupción? ¿Alguna vez se perió a las piñas con alguien que se lo haya dicho? Sí. Si gana las internas, ¿aceptaría ser vicepresidente? Si no gana las internas, ¿aceptaría ser vicepresidente? No. ¿La irrupción de un candidato como Sartori le hace bien al Partido Nacional? Paso. ¿Verónica Alonso hizo bien en bajarse de su candidatura? Paso. ¿No hay más pasos? Ah, dale, sí. ¿Me quedan cuántos quedan? ¿324? Es un bollo. ¿Nació en el año del golpe de Estado en el 73? ¿El golpe de Estado fue por culpa de los tupamaros? So. No, no está dentro de la reunión. No. Tampoco está dentro de la reunión. Sí. Se creyó iluminado, se creyó iluminado de un lado y de otro iluminado. Chau. Muchos de los tupamaros hoy integraron e integran los gobiernos del Frente Amplio. Analizando sus actitudes actuales, ¿piensan y actúan como verdaderos demócratas? Sí. ¿Mujica fue el peor presidente de la historia del Uruguay luego de la dictadura? Sí. ¿Sendico usó plata de Ancap para su beneficio? No. ¿La policía en este país no actúa porque no tiene respaldo del ministro y tiene miedo? Sí. ¿Para ser político hay que abrazarse a algunas culebras, como dijo Mujica? No. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en cargo para los que no están capacitadas? No. ¿El parlamento actual es culturalmente e intelectualmente muy pobre como para redactar las leyes que se precisan? No. ¿Alguna vez como parlamentario fue de viaje, fue a un viaje de esos que no sirven para nada y que son como un paseo pago por el pueblo? No. No, no, fui de viaje, pero con todos los agregados esos no. Bien. ¿El gobierno de Maduro es una dictadura? Sí. ¿Los gobiernos de izquierda están terminando su ciclo en América del Sur? Ni idea. ¿Está en contra de que los militares patrullen las calles? Sí. ¿El diputado Leonardo de León debería haber sido procesado como Sendik? El senador. Perdón. ¿El senador Leonardo de León debería haber sido procesado como Sendik? Ya te la contesté. No soy la justicia, pero... Bien. Empezó la política trabajando con su madre. ¿Fue un acomodado? No. ¿Los gobiernos del Frente Amplio fueron corruptos? ¿Cuántos pasos tengo? Ya ninguno. Bueno, paso. ¿Votó por Jorge Valle? Sí. En la elección pasada apostó a la positiva. ¿Apostó a la positiva porque no sabía los desastres de Mujica como los de Ancap, Pluna, Alur, Sendik, etcétera? No. Manimi Ríos es candidato por Cabildo Abierto. ¿Antes de eso le ofreció que se integrara a su equipo? No. ¿La igualdad de género le obliga a pensar en una mujer como candidato a la vicepresidencia? No. Obligarme no. ¿Si es presidente va a seguir tuiteando? Es un tema. Calculo que sí. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? No lo voté, pero sí. ¿Estás de acuerdo con que una pareja de homosexuales puedan adoptar niños? Sí. ¿Siente que esta es la última vez que compite en una interna con Jorge Larrañaga? Mirá que buena pregunta. Ni idea. Sí, no. Ojalá que no. Ojalá que sea presidente de la República y que no compita en otra interna. ¿Le parece que después de la elección Sartori desaparece? Por lo que ha dicho, no. ¿Tiene pensado quién debería ser el vicepresidente en su fórmula? Sí. ¿Es mujer? So. Ni. Ahí tengo dos nombres. Uno. ¿Eh? Tengo dos nombres. Un hombre y una mujer. No. Si ya tiene elegido el vicepresidente, ya sabe si es una mujer o un hombre. No, no. Tengo dos nombres. Dos nombres. Porque, a ver. Atención. Esta, requiere una explicación esta pregunta. Si a mí me toca hacer el preferido en la interna. Sí. Yo no soy mano, soy pie. Sí. En términos de truco. Ajá. Los otros compañeros deberían ser los que sugieran los nombres. Yo pienso en dos personas, pero no me corresponde. Hay que escuchar a los otros. Bien. ¿A dónde va ahora? A Lurupán de Pando. Chicas, gratis, antes de las doce. Mira, siempre digo conmigo. Estamos quedando viejos. Sí. Gracias, La Calle Pou, por venir. Siento, siento malos pensamientos. En la calle siento. Siento malos pensamientos. En mi mente siento. Siento malos pensamientos. En la calle siento. Siento malos pensamientos. Siento malos pensamientos. Siento malos pensamientos.